Me voy al palenque doble, se va el rego señores, se va el rego, ahí está, ahí está, José Luis con la reventa arriba, el zurdo, el zurdo de Tandil señores, está anunciando que se va, enganchó en la panza, el caballo me andilizaba, se volvió sobre las patas, sigue trabajando, vamos rego todavía, le está ganando el hombre, sigue trabajando, ahí está lindo el espectáculo, bueno el espectáculo señores, sigue ganando, cuando suena la campana, tiempo de jineteada, tiempo de apadrinadores, y Miguel, tiempo de ir al palenque número 3. El hombre que anduvo por las noches del coraje y del color, el hombre que anduvo por las noches de Jesús María, representando a Mario de la provincia, es el actual campeón en la categoría peor limpio, claro que sí, ahí lo tenés jineteando, se metió bien, se metió bien abajo la grupa, lo tocó, ¿eh? Pareciera que no pasó nada, levantaron, levantaron con el aplauso, que gracias a Dios no pasó nada, ahí se fue, el negro Ledema, el Cristian Ledema, hijo de aquel gran jinete que tuvimos la suerte, y andar trompezando Mario con la fama Lely, que usted lo vio tantas veces al Aníbal. Sí señor, y palenque número 4 Miguel, se va al Puma señores, se va al Puma, veniste, atención, arrancó, arrancó el caballo oscuro, ahí está peleándolo con la boca el caballo, no le floja compañero, sigue trabajando el hombre, ahora sí, vamos todavía, vamos Puma viejo, tiempo, 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 el aplauso, el aplauso, el aplauso, y a la vuelta vienen los compañeros, ¿quién viene por acá? Ah, ahí está Nahuel, los pellejeros, padre e hijo. Quino Tegui, de los pagos de Magdalena, creo que ese caballo es de Julio Mendizábal, no, contame Nahuel. Es de la marca de Julio Mendizábal, así es, se llama La Esperanza, y ya después de entrar a hacer el campo los caballos de Marcelo Neumann de las Flores en el palo número 2. La Franza se lo dice pellejero, y en este arte campero hay un sentir oportuno, jinete, como ninguno, quiero el afecto le llegue, y es para Joaquín Otegui, que sale del palo 1. Y todo el Juan Lucas Aguirre me puse payador. Se va a ir, señores, atención, atención a la jugada, este es Joaquín Otegui, este es el actual campeón, señores, el actual campeón de Fiestas Patriar, está para pedir caballo, hizo visera, manoteó por la panza, se las cambió de lugar, lo desparramó en el palenque, este es el campeón, le quedó corto en el riente, lo hace saludar, está de caballo, lo volteó contra la grupa, volvió, señores, como pichón de lechuza, ahí estamos, el Joaquín Otegui, le está faltando el aplauso a la fiesta. Y, señor, nos vamos al palenque número 2, el relincho de la marca de Marcelo Neumann de las Flores, Draca me levanta el rebenque, el capataz de campo, señores, le dijo que sea el palenque, lo manoteó por la panza, yo soy Lucas González, va castigando, lo hace saludar, maneja la cintura, linda la pelea, lo entra a patear allá lejos, que esperamos para aplaudirlo, se cae con el aplauso, señores, Lucas González de los Pagos de Azul, Asconti al 1, Emiliano Dalí al 2, se va al del 3. Se va al del 3, señores, el perro de Martín Valentín está moviendo la cola, gerente de relaciones públicas del perro es la cola, se va, se va, el ex campeón de fiesta patria, se la cambió de lugar a las bochóginas, lo corrió, volvió a la grupa, ay, que fea está la conversación, que me voy al suelo, les saigo junto también, no puedo, no puedo salir de buena. ¡No! ¡No me afloje con el aplauso! Muy buena la topada y nos vamos hasta el 4, el desparramo de Benicio, la monta de Pedro Galeano. Aquel que montó el zorro en las flores, aquel que murió después de un grave accidente con un caballo de jileteada, tanto recordamos a Omar Mariano y el chochito Galeano. Bueno, hay un hombre de los de Madariaga, atención a Bélaca, de los entradores como Daga, ahí estamos, señores, se va Galeano, se va Galeano, cruzó el rebenque, ay, miró un lazazo por la verija, escondió la cabeza, este caballo que vino de Jujuy, en la cola ha cortado la antigua, la caída del jamón, va martillando fuerte, se cimbra por allá lejos, está de a caballo el hombre de Madariaga, bueno, bueno, bueno. Pero muy buenas tardes gente linda, mañana temprano y le vamos a tirar el yunta, le vamos a tirar el yunta con este hombre que ha bajado desde la linda provincia de Córdoba, bienvenido Horacio Zarate. Gracias hermano, número uno, este, se llama el chimango, el caballo, su pelaje lo está indicando, dice a Traca que se va de caballero y en el palenque, número uno, atención la paisanada, si quieren ver espectáculos en la categoría Grupa Azulera, lo pueden estar observando desde el comienzo hasta el final, de caballero y el tropicero, el chimango, el Matías Conte, se desprende, entran a trabajar las espuelas y también el rebenque, a lo campero, a lo grande, echando la quineteada, en este campeonato lo acompaña un perro también, hasta el sonar de esta campana, donde se hermanan los hombres apadrinadores, es tarea terminada. que han riendado de abajo y el capataz de campo lo está observando porque sabe que también es de los él, es de los suyos, es capaz de pedirlo al salto, ¿qué querés que te diga? atenta a las miradas al palenque número 2 donde auspicia ropa de campo el mensual, pa que cosa linda che, ahí estamos, lo saltó lo saltó Damiano, va a pedir por la pasa jajaja, ay no esperes, vamos Emiliano viejo nomás, lo que ya no es arriba es Emiliano, vamos todavía llega chica la chiva, no la grande el hombre, ahí estamos tiempo de agarre el agarrador Emiliano 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 Lali, la caballada la sube y baja de Don Humberto Cavalieri, de los Pagos de Chacabuco mensual, son vestidos todos los palenques y toda la paisanada mensual, hombre de estancia ahí lo tiene el hombre de Madrid, gran relator Alejandro Argonbe necesita, pero muchas gracias compañero es Brian Gómez, hablar de Brian Gómez también tengo el gusto de conocerlo a este jovencito, jinete andador de distintos escenarios jineteada, che, este es Brian Gómez también, que los echa, los echa por delante, a los pingolos basurías, si señor, los va a prender por la panza y yo sé muy bien que estamos en una categoría grupa, en una categoría que no vamos a decir que es el fuerte de Brian Gómez, si señor yo sé que la categoría de él es la categoría bastó con el cimera pero estoy en el campeonato y voy a demostrar que yo también jineteo con esta, en esta categoría vamos Brian viejo, yo prendí por la panza y salió de la sal, jajajaja vamos todavía Brian viejo, mirá que lindo le va haciendo cintura, tiene de todo completo el joven, ese es Brian Gómez, el general variado y tiempo, agarren agarradores y ahí lo tienen, si señor los hombres apadrinadores este campeonato tan grande la quiera de nuestra zona, los encontramos en distintas partes como lo encuentran cualquier relator, a estos hombres de gran experiencia y desafío domingo tras domingo en cada reservado y y y y y y y